Ahora tendremos también el placer de contemplar su obra aquí, en este espai cultural que se ha convertido en la Casa de la Cultura de todos los ciudadanos de la provincia de Castellón. Y a ella se unen de nuevo nuestros artistas, Xavier Ferrer, Juan Plasencia, Pierre Yves Marsan y Fotolateras, que expondrán sus obras en Viver, en Catí, en Moncófar y en Alcosebre.